Música 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 En los dos de las armas de Dios David En los dos de los dos de los dos En el centro de Jesús De ver a nuestro amigo En el centro de Dios Queda el alma de Jesús Queda la vivir Con mi padre de Jesús Tú eres tú, Jesús. Te lindamos tu esperanza. Y sin reír, me apetece. Me mandamos que el cielo nos regalas. La gracia, se rata, se rindió todo. Te lindamos la energía. ¡Ahora, yo siempre siempre sé! ¡Ahora, yo siempre siempre sé! ¡Soy mi belleza! ¡No a mí! Mi respeto no en él ¡No a mí me ha dado mal en él! ¡No a mí se me han dado mal en él! Por mi padre que te vengo a pedir Ven, salve a nuestra soledad Ven, a nuestro corazón Tantas inspiranzas que han vuelto A nuestro caminar sin ilusión